¿Quién de ustedes es el líder? ¡Soy Rick, ¿verdad? The Walking Dead llegó esta segunda parte de la séptima temporada después de lo que fue el corte por el mid-season. ¿Y qué va a pasar? Rick Grimes seguirá aceptando las humillaciones de Negan y su grupo. Negan, uno de los villanos más importantes, si se quiere, de las series en la actualidad, encarnado por ese tremendo actor que es Jeffrey Dean Morgan, que bien que se le dio a el otro, a Norman Reedus, precisamente. Bueno, Rick Grimes ha demostrado ahora que está intentando conformar un grupo, que ya se cansó de las humillaciones y que empieza la represalia. El tema es que tiene que reunir gente y armas para poder, ¿qué? Para poder enfrentar a los salvadores. Esto realmente es muy auspicioso para la serie porque plantea un nuevo escenario de cara a lo que se viene. Es una de las series más importantes del mundo en términos de popularidad y rating. La séptima temporada de The Walking Dead, entonces, la podés ver completa, como también sus temporadas anteriores ingresando a Flow de Cablevisión. Nosotros ya empezamos esto y vamos a ganar. Lo que sea que sea que sea. Todos juntos podemos luchar. El tiempo es ahora. Nosotros nos acompañamos en luchar. ¡Gracias!